China Popular celebra la confiscación de los bienes de Taiwán en Nicaragua. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Zhao Lijian, calificó como un acto de justicia la confiscación que hizo el régimen de Daniel Ortega de todos los bienes que tenía el gobierno de Taiwán en Nicaragua, incluyendo las instalaciones de la sede diplomática. China aprecia mucho el acto de justicia de Nicaragua que muestra respeto por la soberanía de China y su compromiso con el principio de una sola China, declaró Lijian en una conferencia de prensa que fue reproducida por medios de comunicación orteguistas. Taiwán donó sus bienes a la iglesia. El funcionario chino dijo que las autoridades de Taiwán intentan lograr su siniestra agenda jugando el truco de regalar los activos estatales de China, lo cual es ilegal, nulo y sin efecto y nunca funcionará. Taiwán había donado el edificio donde funcionaba su embajada, ubicada en planes de Altamira a la arquidiócesis de Managua. Sin embargo, tras divulgarse la noticia en el diario La Prensa, el régimen dispuso de las propiedades. La Procuraduría General de la República de Nicaragua, por medio de un comunicado, expresó que la ruptura con Taiwán y el reconocimiento de una sola China implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios a favor del Estado reconocido. La República Popular China, con absoluta e irrestricta propiedad y dominio. Además, a menos de un cárcel a aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, que darán respuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes. El régimen confiscó y traspasó bienes ajenas. Taiwán elevó la protesta y condena por la confiscación de sus bienes ordenada por el régimen dictatorial de Daniel Ortega. El gobierno de Taiwán no puede aceptar protesta enérgicamente por la ocupación ilegal de sus propiedades y su transferencia ilegal a la República Popular China, expresó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanes, donde también le recuerda a la administración Ortega Murillo su obligación de proteger todos los bienes de Taiwán en el país. A su vez, Exteriores de Taiwán instó a la comunidad internacional a condenar conjuntamente estas acciones malévolas de los gobiernos de Nicaragua y China y pidió respaldo de todos los sectores para ayudar a la Iglesia Católica en Nicaragua a luchar por sus debidos derechos para que la antigua propiedad de la embajada pueda registrarse y transferirse a la Iglesia Católica en Nicaragua. China desconoce a autoridades taiwanesas. Este martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China también desconoció a las autoridades de China-Taiwán que han reclamado el acto ilegal de confiscación y traspaso de sus posesiones en Nicaragua. Según el funcionario, no hay un Ministerio de Relaciones Exteriores en Taiwán, solo autoridades provinciales a cargo de los asuntos exteriores. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio de China. El gobierno de la República Popular de China ha sido el único gobierno legal que representa a toda China, incluido Taiwán, manifestó Lijian. El funcionario chino señaló que de acuerdo al derecho internacional, incluido el respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial, todos los activos estatales de China, ya sea en China o en el extranjero, son propiedad del gobierno de la República Popular China. Esto ha sido ampliamente reconocido a lo largo de muchos años de práctica diplomática. Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán el pasado 9 de diciembre. La isla era el principal cooperante de Ortega, cuando la comunidad internacional le ha dado la espalda por la denuncias de violaciones a los derechos humanos de parte del régimen a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril del 2018. Nicaragua ya había tenido relaciones diplomáticas con China entre 1985 y 1990, durante la primera época de Ortega como presidente de Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!